¡Hola! Soy Juan José Garavillo y quiero comentarte que yo ya me inscribí en la carrera humanitaria más grande del país y tú también te tienes que inscribir. Este 28 de junio, domingo, vamos a correr todo por la Cruz Roja. Yo voy a correr por el voluntariado. ¡Pilas! ¡Inscríbete!